Esta es Subenia y dice así Que me llamen para puta borracha y loca no me importa Si estoy bebiendo por este amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha burlado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Me abandonó Y a mí me abandonó Y destrozó Mi corazón Suena, suena para mí Cumbia, cero, 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 les Esto se llama Pagabunda Y borracha Vos sois brindar, vos sois brindar Las que olvidaron el tóxico Salud, salud Que me llamen para puta borracha y loca no me importa Si estoy bebiendo por este amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha borracha y se ha borracha y se ha borracha y se ha borracha y se ha borrado de mi corazón Vale Y se ha borracha y se ha borracha y se ha borracha y se ha artery En mi corazón Si ella me paga puta borracha y loca no me importa Si estoy viviendo por ese amor Que ha destrozado todo mi querer Y se ha borrado de mi corazón No tengo amor Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y destrozó Mi corazón Si ella se fue Si ella se fue Si ella se fue Me abandonó Y me abandonó Y destrozó Mi corazón 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 Mi corazón